Dime un poco de ajezo de empayas Solo un poco de ajezo de empayas Necesito conquistarte Voy a conquistarte Construí un puesto avanzado Para que no roben el ganado Pero un muro me han levantado Y a mis aldeanos han matado El Age of Empires Dame madera Dame comida Dame piedra Construye una maravilla Ay Dios no Perdimos por mamón Pero sabes por qué Porque no me has dado oro Dame oro Jugamos contra los bots Y dificultad modo cop Nos rompen de dos en dos Y otra partida que perdimos Reliquias robadas Minas rodeadas Mercados sitiados Y monjes haciendo el bololo Así que es la hora de aclamar A mis compadres lo que anhelaba Dame madera Dame comida Dame piedra Construye una maravilla Ay Dios no Perdimos por mamón Pero sabes por qué Porque no me has dado oro Dame oro La última partida de conquista Sale el mapa en modo isla Esta es la estrategia camborrista Será una guerra individualista Se construyen artilleros Buelles de academia Da igual que sea una flota pequeña Grande o bohemia Esta batalla premia Ganamos en la economía Porque esta victoria Es mía Dame madera Dame comida Dame piedra Construye una maravilla Ay Dios no Perdimos por mamón Pero sabes por qué Porque no me has dado oro Dame oro Dame madera Dame comida Dame comida Dame piedra Construye una maravilla Maravilla Los no Perdimos por mamón Pero sabes por qué Porque no me has dado oro Dame oro El Erocho of Empires Dame un poco de Age of Empires Solo un poco de Age of Empires Necesito conquistarte Voy a conquistarte Reliquias robadas Minas rodeadas Mercados sitiados Y monjes haciendo el bolo Se construyen artilleros Buelles y academia Da igual que sea una flota pequeña Grande o bohemia Esta batalla premia Ganamos en la economía Porque esta victoria Es mía Ay Dios no Perdimos por mamón Pero sabes por qué Porque no me has dado oro Dame oro Dame oro ya Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina